El ministro de vivienda, Adrián Sandó, ya cumplió agenda en Guayaquil. El funcionario constató obras realizadas en el sector de sociovivienda, uno de los más afectados por el invierno. Hasta el sector de sociovivienda llegaban las autoridades del ministerio de vivienda, en donde querían constatar los avances en las obras respectivamente. En primer lugar, tenían la evacuación de cualquier tipo de material que bloquee las alcantarillas, sobre todo en esta época de invierno. Habitantes de la zona se refirieron al respecto. Vivimos una incertidumbre, porque los niños aquí pasan enfermos, tal como la señora ahí, los niños, miren, imagínense, uno que es adulto también padece de tanto. Y lo que dicen los moradores del sector es que una planta de tratamiento de aguas se encuentra en el punto. Esto también los molesta. Punto principal, la planta de tratamiento. Punto principal. Emana unas pestilencias horribles. Imagínense las personas que viven atrás de aquí de esta planta. En el lugar, el ministro de esa cartera de Estado también se refirió a los avances en las obras, así como otros puntos de importancia en la zona. Hice una limpieza de canales de más de dos kilómetros. Limpiación de los humideros. Se sacaron cientos de sacos de sedimento, de basura. Está ya trabajando en la planta de tratamiento y se va a seguir articulando con Interagua para hacer mejoras, para que no termine de manera en olores. Informó Julio César Sabonia.